Basada en la obra original de Akira Toriyama ¡Qué pedo culero soy la verdad! No los mataré, tengo asuntos más importantes en este momento Puchiste sentirlo, un enorme poder se acerca Es uno de esos bastardos del universo 7 Eso lo sé perfectamente Es un demente al que no le importa en lo absoluto la aniquilación ¡Apuntos! 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 Tengo asuntos pendientes con ustedes Ni creen que olvide que intentaron asesinarme antes del torneo del poder! No se preocupen, solo jugaré un poco con ustedes Llegó el momento de continuar con mi venganza Si planeo derrotarte, mis cálculos me indican que use un 50% ¡Desgraciado! 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 Te admiro porque aún no te has muerto Lástima... La verdad que sí No puede ser. El mes de septiembre voy a estar subiendo un dibujo al día al Patreon, ya que lo he dejado muy abandonado últimamente. Suscríbanse al Patreon, hola Gary Conejita, los va a estar acosando. Bueno banda, también les estoy informando de que a principio de mes tuve ciertos problemas con Paypal, y dado a que a uno de mis clientes lo hackearon, desde esa cuenta empezaron a pedir reembolso de las animaciones que le hice, y por ende, me terminaron robando casi 3.000 dólares y Paypal no se hizo cargo, entonces... De a poquito vamos recuperándonos, así que quería recordarles de que estoy haciendo comisiones. Si quieren encargarme algún dibujo, se los voy a estar agradeciendo, porque realmente me darían una mano enorme. Tanto suscribiéndose al Patreon como encargándome comisiones de dibujo, me estarían dando un apoyo enorme. También quería informarles de que estoy streameando casi a diario en Twitch, así que... ¡Hola, hola, hola! ¡Probando, probando! ¡Oh, me can! ¡Qué rico, prietas! ¡Majibu! Si quieren pasarse por los directos, el link va a estar en la descripción del video. Y por cierto, los directos suelen ser a las 7.30pm hora México, que serían aproximadamente a las 10.30pm hora Argentina. A modo de tutorial también pueden pasarse y hacerme las preguntas que quieran. Así que bueno banda, si quieren pasarse por los streams, voy a estar respondiendo sus preguntas, y estaría encantado de poder pasar un rato con todos ustedes, así que... Ahora sí, continuamos con el video. Te admiro porque aún no te has muerto. Lástima. La verdad que sí. No puede ser. Si uso la mitad de mi máximo poder... Podré hacerte polvo cósmico fácilmente. Me divertí mucho. ¡Maldición! ¡Maldición! Pero qué obstinados resultaron ser esos pobres diablos. ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja ja 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 ja! Ya te lo dije, si utilizo la mitad del máximo poder, podré hacerte polvo en tan solo un abrir y cerrar de ojos, insecto estúpido. Un simple dios de la destrucción, su poder es inútil contra Freezer. Y eso, esa técnica se me hace muy familiar. El poder del Hakal. Ya lo he sentido antes. Con una mano es más que suficiente. Hakal. Un ataque como este. ¡No es efectivo contra mí! Oh no. Así que, Freezer lo derrotó. Veremos quién ríe al último. No siempre puede hacer lo que le plazca, Bills. Ese par de pequeñines coloridos, su linda voz y la atrocidad de sus actos no tienen nada que ver. Y eso es irritante. Algún día, hallaré la forma de gobernar sobre ese montón de estúpidos. Ese día, finalmente ha llegado. El Camino, el Pl zien. ¡No es efectivo contra mí! Gracias.